Yo hago parte del grupo de conductores, como se llama los chiveros, estamos acá en la Secretaría de Movilidad para comunicarle a todos que estamos en un proceso de legalización y de formalización y entonces debido a los procesos que se están haciendo son anunciados y sabemos de que tenemos que legalizarnos, entonces la invitación es a todos los malos comentarios que han habido bregar a subsanarlos para que no se vayan a mayores y nosotros hemos recibido el acompañamiento del alcalde y el secretario de transporte sobre la legalización, entonces estamos en ese proceso y yo creo que con la ayuda de Dios vamos a lograr conformarnos todos como servidores del servicio público legal. Informamos a toda la comunidad que el municipio de Amalfi cuenta con una Secretaría de Movilidad desde el año 2007, esto hace que tengamos privilegios como organismos de tránsito a mayor escala como Medellín, Bogotá, Envigado, etc., pero que también nos veamos obligados a cumplir las directrices que emitan el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte. El Ministerio de Transporte en el año 2016 emitió la resolución 3443 en la cual insta a todas las autoridades de tránsito del territorio nacional a que elaboremos un plan estratégico de control al cumplimiento del marco normativo del transporte en el cual se deben contemplar actividades administrativas y operativas. En otras palabras, lo que nos invita el Ministerio de Transporte es que debemos combatir la informalidad en el transporte, combatir el transporte informal. El servicio de transporte es un servicio público que solo puede ser operado por empresas que cuenten con permiso y que estén debidamente habilitadas. En vehículos particulares no se puede, por ninguna circunstancia, prestar el servicio público de transporte porque se constituye en la falta codificada como D12 que es. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destina a un servicio diferente de aquel para el cual tiene la licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de cinco días, por segunda vez de 20 días y por tercera vez de 40 días. Aquella es una infracción al Código Nacional de Tránsito como cualquier otra, como conducir un vehículo automotor sin licencia de conducción, conducir sin casco en estado de embriaguez o con el cinturón de seguridad desaprochado. Por todo lo anterior, desde el año 2016, la Secretaría de Movilidad viene brindando un proceso de acompañamiento y asesoría al sector informal de camperos y camionetas, buscando, primero, que cambien sus vehículos particulares a uno de servicio público y, dos, que busquen cabida en una empresa, en este caso, la empresa Sotrasam, que cuenta con permiso y habilitación en nuestro territorio, para que así puedan seguir prestando el servicio de transporte, pero ahora con todas las garantías y pólizas que son necesarias para la prestación de este servicio. Dentro de este proceso se han logrado fijar diferentes plazos para que todos los transportadores informales cambien lentamente y de una manera gradual los vehículos de particular a público. También nos hemos sentado entonces con el sector informal y la empresa, procurando disminuir los costos de ingreso de estos informales a la empresa. La gran conquista significó pasar de un costo de ingreso de 15 millones de pesos a disminuirlo a 5 millones de pesos, pero también se logró acordar unas facilidades de pago en donde los informales solamente con un millón de pesos buscaran cabida en la empresa, apartaran el cupo y los otros 4 millones se lo financiaran como les quedara más fácil. El Ministerio de Transporte, en septiembre de 2018, a través del director territorial, por primera vez visitó nuestro territorio. Convocó a transportadores formales e informales, nos brindó una charla sobre el marco normativo y nos indicó cuáles son las consecuencias adversas de no cumplir con dichas normas, tanto para los conductores, toda la comunidad y para la Secretaría de Movilidad, obligándonos a cumplir toda esta normatividad. Posteriormente, en el mes de noviembre de 2018, el Honorable Consejo Municipal invitó a la Secretaría de Movilidad para hablar de la problemática. Allí conocieron detalles, fechas, compromisos, actividades y finalmente manifestaron el apoyo al proceso y lo convalidaron, invitando al sector informal a que nos apoyaran a la Administración Municipal y por el bien de las comunidades a cumplir con toda esta normatividad. Luego de agotar negociaciones y acuerdos durante estos tres años, ningún transportador informal ha ingresado a la empresa de transporte. Tampoco ha cambiado su vehículo particular a otro de servicio público en busca de la efectiva formalización. Por eso, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, ha visto imperiosamente necesario aplicar el plan estratégico mencionado. El sector informal de esta modalidad de camperos y camionetas está representado en 15 personas. Sin embargo, la institucionalidad no solamente debe concentrarse en los derechos de aquellos, sino también en los de más de 25 mil habitantes que tiene todo el territorio de Amalfi. Para garantizarles a ellos el disfrute de un derecho público de transporte con todas las garantías, es decir, con permisos, habilitaciones, pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual, tarjetas de operación, etc., para que ante un siniestro vial se puedan tener todos los amparos y coberturas ante casos de lesiones, daños a cosas, muertes, auxilios funerarios, indemnizaciones, lucro cesante, etc., prebendas que no tiene el transporte informal. Gracias.